¡Hola, hola hermanos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy feliz, muy contentos, muy emocionados de estar aquí en un nuevo video de este canal, su canal Crew. Vamos a jugar otra partidita, acabamos de jugar una, la cual se ganó, se jugó y se ganó, ahora vamos a jugar otra. Yo estoy practicando un poquito para que los videos no se les haga como más tediosos, porque por lo que he visto en los videos pasados, pues la verdad sí, no se hace tan divertido el estar viendo como pierdo, como me enojo, así que pues he estado practicando un poquito para que así los videos que vean sean puras victorias, puro entretenimiento, pura calidad de videos. Aquí vamos a esperar un poquito, estamos un poco más nerviosos, porque como les decía acabo de ganar una y fue una partida que sí estuve muy, muy, muy nerviosa la partida, no sé cómo decirlo, como con el corazón acelerado. Fue una partida que me clasificaba de los últimos y en la, pues la última fue de las bombas. No sé si la han visto, pero esa partida no se me da muy bien, así que la he estado practicando y practicando en el modo de espartano o de esparta, el cel de Halo, ahí en la final siempre es el cel de bombas y lo he estado practicando ahí y ya mejoré un poquito, ya es algo que se me da más o menos. Y aquí vamos a alturas de vértigo, aquí también se nos da más victorias, así que vamos a concentrarnos un poquito, digo ya creo que no están las cosas que quieran en el medio, así que vamos para allá, aquí brincamos, creo que vamos de los primeros, seguimos, seguimos, aquí nos atrasamos, nos atrasamos y empezamos como de los últimos, así que vamos a ponernos un poquito más las pilas, porque si no estos hijos de Switch no me van a dejar pasar. Miren, sí, efectivamente, aquí no sé, este modo, esta parte nunca la he pasado, digo bueno, este mapa, esta variación de este mapa nunca me ha tocado, así que voy a seguir a los demás, aquí pasamos por el medio, no, no pasamos, creo que vamos de los últimos, a ver si lo logramos practicar, y en dado caso de que estas partidas no las voy a jugar en las dos o tres partiditas, en dado caso de que ninguna la gane, pues la verdad es muy difícil subir este video, porque como les decía, pues a ver, también es un pavos que están viviendo o perdiendo a cada rato. Entonces, miren, creo que en esto sí nos logramos practicar, vemos que los martillos no nos atran todo bien, así que vamos a superarnos y salimos avanzando y clasificamos. ¡Ay, hijo de pinche de madre! Ya me sigo un poquito acelerado de la partida pasada, es algo que, a ver si pensé que me quería perder, estuve al borde de perder una que otra vez, o sea, está eliminado porque me tocó puntillas, y en puntillas me estuve cayendo muy seguido, ya cuando varios habían pasado, ya cuando se veía el camino, lo bueno es que eran martillos, que había como ese tipo de martillos o troncos que están ahí, que a veces tocan en su mapa, y pues ya como que ayudaba a tirar a bastante gente. Aquí clasificamos 40, todavía somos bastante para llegar a la final, pero una vez ando con este ritmo, podemos seguir así, y llegar a otra final, y ganarla. Ya tengo hasta miniatura y todo, para poder así poner en el video si ganamos, o si no aquí mismo tomamos otra, no hay pedo. El caso es ganar. Miniaturas hay muchas, esas se pueden hasta sacar de Google. Aquí picolado, picolado la verdad no se me da muy bien, es algo que todavía se mostraba bastante, y eso no lo puedo practicar porque no toca mucho, ¿verdad? Pero pues lo voy a hacer como en las demás partidas, nada más voy a seguir avanzando y evitando los obstáculos, que es de lo que se trata este modo. Creo que aquí si te caes y reapareces, o no sé si es en esta variación de mapa también. Digo, si no reaparezco, la veo difícil calificar, porque la verdad en este mapa me caigo muy muy seguido. Aquí avanzamos, aquí como que está algo lento, no sé por qué se vea, aquí avanzamos, evitamos los puños y aquí tenemos otro Halo. Para el que no había visto el video pasado, pues conseguimos este personaje, este gastito, es el de Halo. Aquí no logramos pasar, aquí se me está trabando bastante. Me voy a lavar esto, me estoy quedando aquí. Veamos que esta cosa ya no aviente nada. No avienta, pero del otro lado, ¿ok? No, nos está yendo bastante mal, ¿eh? Luego hay mucha gente delante de nosotros, así que vemos que cajitos le espartan los de suerte. Aquí avanzamos. ¿Avantamos al Donda? No. ¡Puta madre! Ahí está, ya se logró pasar. Aquí puñito. ¿Me aviento o no? Me avienta, me avienta, pero creo que reaparecemos, sí. La verdad es lo difícil pasar en esta, ¿verdad? Porque ya vamos muy atrás. Aquí suelta puñito. Vamos a esperar, puñito, puñito. Voy por aquí porque se ve que no viene bola de nieve. Están practicando muchas de ellas. Empezamos por un punto de nervios y ya no logramos practicar, hermanos. Ya nos queda uno, carajo. Se nos complica la primera vez después de la victoria. Lo revisamos rápido. Para seguir buscando una partida y hacer eso más rápido, más ágil. No importa, no importa las recompensas. No ganamos ninguna corona. Vamos a seguir. Vamos a ver otra partida, así rápido. Esperemos que no tarden tanto en conectar. Esperemos que no nos falle ningún servidor, no nos falle el juego, no nos falle el play, no nos falle el internet. Y poder conseguir una tercera victoria. Porque la del primer video ya llevamos una y con la anterior ya llevamos dos. Porque quiero conseguir, ustedes saben, el logro que solo tiene como el 0.2% de los jugadores de Fall Guys. Que es el de 5 victuals consecutivas. Ese logro es lo que quiero conseguir. Es como un objetivo en este juego. Porque se supone que es un logro bastante difícil de conseguir. Y pues yo lo quiero. En cuanto me dices que es algo difícil de conseguir, pues es algo que yo quiero obtener. Y más si se trató de un videojuego. Porque me considero bastante bueno. En este, pues la verdad, estamos practicando apenas. No llevamos mucho tiempo jugándolo. Así que, pues... A seguir jugando, a seguir dándole y... Y a ganar. Y aquí empezamos de la segunda fila. Vamos allá. Avanzamos. Aquí no se marcharizan todos. Puta madre. Aquí logramos avanzar, logramos avanzar. Avanzamos, avanzamos. ¡No, no llegamos! Son muchas personas adelante de mí. Hay que estar a entrar a mi casa, creo que es mi hermano que es por la tienda. ¡Ah, puta madre! Vale, para los que no sabían, tengo hermano. No les voy a decir que la tienda quieren con. Es algo como que... Que... Como que ellos no se quieren dedicar a eso. Así que... No voy a decir nada. Sí, acaba de entrar. Muy bueno, ya la cocina. Aquí brincamos. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Veo que vamos como en los últimos. Veo que vamos los últimos, así que no importa. Pero si pudimos remontar en las partidas pasadas, podemos remontar en esta. Aquí es que pendejo brinco mal. Aquí vuelvo a brincar mal. Lo bueno es que todavía no se clasifica, ya se empiezan a clasificar. Nada más hay que seguir avanzando. Aquí avanzamos, brincamos. Otra vez, porque creo que nos estamos tardando bastante. Creo que sí logramos alcanzar a clasificar. Pero no quiero estar eliminado en la primera ronda. Ay, aquí me tarda bastante esto. Creo que son bastantes adelante de mí, pero no los 20 que faltan, más o menos. Así logramos pasar. Clasificamos, clasificamos, pero voy a entrar de primera porque se ve como que... Uy, apenita, creo que es uno de los últimos. Qué bueno que ahora no me dio por hacer emotes al final. Porque miren cómo se desliza ese güey. Ese pobre... Pobre pendejito. Aquí apenas logramos pasar. Aquí nos clasificamos 41. Fuimos el número 41. Así empezó la partida que ganamos. Y mirenla. Y miren, pues terminamos con una coronita. Una corona más en nuestro... En nuestro grande... Grande vitina, si por decir. En todo rado. Aquí vamos a intentar tirar a las personas para que sea más rápido. No sé si se maneja por tiempo. O simplemente se maneja por... Por personas caídas. Si se maneja por personas caídas, vamos a tirar a varias. Vamos a intentar tirar a varias. Si se maneja por tiempo, pues nada más a concentrarnos en nosotros. Aquí pues la... Las personas de aquí... Uy, se ve que aquí hay cañones. Así que nos van a aventar cosas. Esto se puede complicar un poquito. Creo que si nos movemos un poquito más a la lateral. Es más fácil como... El que no nos den. Ay, aquí arriesgamos. No debería haber hecho eso. Nos paramos a movernos. No, aquí no. Se ve que hay muchas cosillas. Nos movemos. Tampoco es como que aviente muy seguido. Es una ventaja. Si volvemos a regresar aquí. Nos volvemos acá. Nos volvemos ahora en medio. Hay que estar pendientes de las... De las plataformas en las que nos pasamos. Y también hay que estar pendientes de las cosas que nos avientan. Aquí nos pasamos esta que tiene una pared. Aquí nos volvemos a ir al medio. Nos vamos a tratar de mover al medio. Aquí me dan, pero no me tiran. Ahí 6 personas tiradas. 7. De 16. La falta bastante. Si nos clasifica... Ah, no olvidenlos. Les voy a decir que nos clasificamos solo 6. 16. Y vamos a hacer ya prácticamente final. Pero aquí nos vamos a clasificar como 30 personas. Así que... Hay que seguir. Uy, aquí casi me tiras. Ahí se arriesgó bastante. Pero... De pendejo, hay que tirar. Vamos acá. Nos cubrimos tantito. Vamos a intentar tomar para acá. Para ganar... Segura. Aquí nos movemos. Otra vez. Ya solo quedan 5 personas que se caigan. Así que... Esto ya prácticamente está hecho. Esperamos no ser esas personas que sean... Esas 5 personas. Que estar dentro de esas 5. Ya se pendeja lata me quiere agarrar. Uy, uy, uy. Se vio cerca eso. Esa... Esa línea. Esa lava. Y vámonos para acá. Casi me dan. Pero luego es que me moví. Bueno, hay que brincar aquí. Vamos a brincar aquí donde está esto. No, olvídalo. Fue mala idea. Uy. Podemos saber si era esa persona que saltaba por caerse. Acá nos clasificamos. Vamos a por otra victoria. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Para conseguir esa victoria. Conseguir ese logro. 25 personas. Ok. Ya quedamos poquitas. A lo mejor ya la siguiente puede ser final. Si nos logramos eliminar. Si se logra eliminar la mitad. Podemos ser final. De puntillas. Y este mapa no me gusta. Aquí creo que se los van a clasificar como 11 personas. Si no me equivoco. Así que... Esperemos que sean de esas que tienen como martillos que gira. No sé cómo se diría. Como que ese tronco puede estar por ahí. Va columpiándose. Para que... Porque tiras a esas personas. Tienen muchas personas. Ese tronquito. No hay ninguna. Así que... Hay que confiar que los demás se caigan. Por falta de habilidad. Y no ser nosotros los que se caigan. Hay personas en mi casa. Así que... No hay que hablar tan fuerte. Aquí ya vemos que abren camino. Siguen abriendo camino. Vamos a intentar empujarnos por aquí. Aquí ya sabemos que es por aquí. Nos vamos por acá. No, que pendejo me caí. Pero lo bueno es como que... Aquí no importa que tanto te caigas. Con que no te caigas. Pues al final, obviamente. Porque aquí... Esos como que tardan más en avanzar. Como que les da el mirillo. Aquí vamos a estar empujando. Para que se abran. Hay que seguir empujando. Seguimos empujando. Entre más empuje más abran a abrir camino. Uy, uy. Estamos muy de la orilla. Estamos muy de la orilla. Hay que ponerlo como en medio para tener como barrera. Tenemos que ir a nuestra final. Uy. No se puede ser recto. No sé. Sí, recto, 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 recto. Clasificamos. Ese es todo. Uy, ¿qué? Creo que aquí también podemos aclarar los últimos. Se huele final, se huele final. Se eliminaron pocos. Nada más eliminaron 10. Pensé que se iban a eliminar más. Unos 15, más o menos. Me hubiera gustado que se eliminaran 15 para que fuera final directa. Porque aquí a lo mejor todavía no es. Puede ser uno de duelos. Porque al final, muy temprano. Sí, exacto. Aquí va a ser por puntos. Este ya vimos que no se nos dio la vez pasada. Estuvimos eliminados muy temprano. No logramos clasificar. Esperemos que en este ya como que le hayamos agarrado el ritmo. Clasificar. Llegar a la final. Y ganarla, obviamente. Porque ya llegar a la final y no ganarla. Es como que te duele. Es algo que quema, que lastima. ¿Dónde iniciamos? ¿Dónde estamos? Ya nos vimos. Ahora vamos a ver a cuál podemos llegar. Creo que vamos a empezar a llegar a esos bombos de ahí. Y ahí mantenemos un rato. No, man. Me caigo en la primera. Ya no hago punto. Empezamos mal. Vamos a ver a dónde podemos llegar. Llegamos a este martillo. ¡Uy! Hay que hacer puntos, hay que hacer puntos. Vamos a este vango. Y caemos aquí. No hay que caernos nada más. Hay que mantener el equilibrio. Este es así como que el más fácil se ve. Se ve que este está fácil. Así que miren. Le damos un buen porcentaje. Pero también están clasificando varios. No mames, el ventilador. ¡Uy! Nos clasificamos de todo. Nos aseguramos de llegar a la final. Ya es final, ya es final. Ya nada, hay que esperar a que se clasifiquen dos. Que se ve como que se va a clasificar. Ya el último. Ok, ok. Ya clasificamos en la... Ya llegamos al final. Se ve como que un poquito de mejoría. En cuanto al nivel. A lo mejor no en cuanto a calidad de videos. Pero sí de nivel en... En jugando. A lo mejor en cuanto a calidad de videos. A lo mejor me falta un poquito... Ir agarrando el... El... Pues el rollo, pues. El ir un poquito... Comentando un poquito más fluido. A lo mejor un poquito más el audio. Que a lo mejor no se escucha del todo bien. Esta la jugué. La perdí, por cierto. Me puse atrás de una paloma. Esa paloma me estuvo quitando los bloques de adelante. Y me empecé a trabar. Me empecé a ir muy para atrás. Y aquí el truco está como que... Ser de los primeros. En estar como que siempre al frente. Y vean. Ya no estoy estando aquí. No estoy estando en la final. No hay que soltarla. Me voy a poner un... Un poquito más concentrado. Por si me escuchan. Algo más callado. Algo más serio. Pero es porque queremos final. Queremos ganarla. Vamos a estar aquí. Se ve como que para acá está rodando. Sí. Estamos bien. Este hueso me está acercando mucho. Hay que delimitar nuestra área. Tampoco hay que ponernos tan acá. Porque no vemos las de enfrente. Aquí ya se abrió un vacío. Porque no les puedo brincar. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Ya se cayó uno. Aquí todavía estamos bien. Todavía estamos bien. Este hueso me estoy a poner aquí. Vamos a intentar tirarlo. Aunque se ponga nervioso. Y que se vaya por otro lado. Uy, aquí me estoy empezando ahí para atrás. Me caigo por los laterales. Bueno, está bueno. Y ahora voy a hacer un poco más para el medio. Porque no es muy bueno estar en los laterales. Bueno, se puede complicar un poquito. Aunque los laterales tengo mucha azul. Así que me voy a tratar de donde me quiero acá. Se me acaba el azul aquí. Así que me voy para acá. Otra vez vuelvo a los laterales. Así que hay que estar. Otra vez. Se me acaba esto. Ahora vamos a lo amarillito. Ya no veo. No veo nada por esa cosa. No puede ser. Me siento muy para atrás. Uy. Uy, se nos complica. Se nos complicó. Ya solo queda que se elimine uno. Y ya estuvimos a nada. Solo por esa cosa amarilla que estuvo ahí arriba de nosotros. Que no lo dejó ver. Tiene el este de... Tiene el salto de fe. Vamos a omitirlo. Vamos a seguir buscando una última partida. Mira, por lo menos después de tantos videos llegamos a otra final. No la logramos ganar. Pero se llegó a la final. Mira aquí cuántos niveles se subió. Hay que seguir buscando esta partida. Ya empezó a dar como mucha sed. Se empezó a secar la garganta. Vamos a buscar otra partida. Rapidito, rapidito. Algo que se nos dé algo en corto, algo en corto. ¿Cómo va su día, amigos? Esperamos que muy bien. Mucho que estén cumpliendo lo que estén haciendo. Aquí me voy a poner un poquito en el teléfono para... Bueno, no olvídenlo. Vamos a dejar mi teléfono. Vamos a concentrarlo mejor en la partida. A mentalizarlo sin llegar a la final. Y seguir jugando. Ya no se emparejó. Así que... Nada, hay que ver qué... Qué minijuego nos selecciona. Carrera de la Tundra. Este no lo he jugado. No sé cómo se maneje este. No sé si al caerte te eliminan luego, luego. O si te dan como varias opciones de caerte. Ahorita vamos a ver si alguien se cae y luego vemos reaparecer. O si sale el mensaje de que está eliminado. Este no sé cuál es. Vamos a ver nada más el mapa. Sí, es rapidito, rapidito. Creo que ya me lo aprendí. Hay un martillo al final. Así que ese martillo puede ser peligroso. Ese martillo puede ser el que tumba varios. Y nos dé la oportunidad de clasificar. Y aquí como vemos, todos varios tenemos el gachito de... Del gachito. Del Master Chief Cat. Aquí no hay que evitárselos de eso. Nos vamos un poco de aquí porque aquí se está raturando de personas. Brincamos, no logramos dar. Ahí está. Uy, 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 uy. Vemos como las de estas están haciendo más grandes. Vamos por aquí. Esto ya logramos pasar por aquí. Vámonos en medio porque se ve como que no están yendo varios. Y si ellos no están yendo por algo, ya vi por qué. Porque les está difícil pasar. ¿Qué me da? Vemos que hay muchas personas. Vamos a ver si... Uy. Eso nos aventó bien, nos aventó bien. Vamos por aquí. Por el lateral, por el lateral. Que no nos da el ventilador. Ahí está. No me dejaban pasar esos culeros. Chisbatos y no logran estar ahí. ¿Para qué se ponen? Mira aquí como se amontonan todos. Como no es el que nadie pase y nadie los dice. Uy, están... Estuvieron eliminados. Ese era el skin de... De los del juego de calamar. No, yo no he visto los juegos de calamar. Así que no les puedo comentar ni nada. De qué tan buen estar. Lo de Netflix ya no veo muchas series. Mejor me he puesto a ver otras caricaturas. Me vi bien 10. Estoy viendo Hora de Aventura. El que no lo haya visto. Es así como de... Una caricatura de... Ay, no. La verdad no sé cómo decirlo. Solo he visto cuatro episodios. Así que, véanla. Dicen que está muy buena. También que es algo así como de misterio. Que no por ser como dibujo animado. Significa que sea de niño. Se supone que es algo así como más... Más seria o con más misterio. Al igual que Gravity Falls. Por si no lo han visto. También es muy buena esa serie. Aquí está tampoco... Brincos sebáticos. Creo que si no hemos jugado. No clasificado a lo mejor. Pero sí jugado. Creo que ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Nada más hay que seguir... Hay que seguir en estos... Como brincolines. Avanzar. Y clasificar. Vemos que no es el difícil. Porque hay unos que lleven así como... Ventilador, creo que es. No es algo así como el ventilador. Así que o los puños o algo así era. O sea, no es tal como el vincolín de... De ahí. Brincamos. Aquí hay que seguir... Vamos a ir como por el medio. Aquí apenas llegamos. Ahí no llegamos. Así que no sé cómo hacerle aquí. Nos subimos aquí. Vamos acá. Brincamos al del medio. Y... Pasamos. Aquí lo estamos haciendo bastante bien. De esta pasamos aquí enseguida. Vamos por el medio. Que se ve como que está fácil. Uy, aquí apenitas. Pasamos en medio. No. Ya, pero ya se pasa así normal. Clasificamos segundos. Me hubiera gustado más clasificar primero. Como que ese número 2. Sabiendo que pude estar tan cerca de ser el primero. Ese güey se cayó por el medio. Ese número primerito. Ahí está. No hemos hecho malas partidas. Hemos estado mejorando de los últimos videos. Miren ahí cómo está avanzando nada más. Ya se clasificaron. Ya se clasifica el dragón y otro más. Y hay que seguir avanzando. Y aquí nada más. Tenemos que dominar. Es algo... Se clasifica 99. No es... Me gustaría que Fall Guys hiciera una colaboración. A lo mejor con... Con Marvel. O con Dragon Ball. No sé si lo... He visto algunos conceptos de cómo se ven los trajes. Y se ven muy bien. Yo quisiera como que agregaran eso. Leyendas de Aro. Este nunca lo he jugado. Salta de través de los aros para ganar puntos. ¿Es para ganar puntos? Este es un modo de juego que no me gustan. Este de conseguir puntos. Siento que es como que nos distraemos o... O nunca somos de los primeros. Pero si nada más tengo que brincar en los aros. Vamos a inventarlo. ¿Dónde empezamos? A ver si empiezan los de oro. Porque el de oro se ve que es el que da más. Como los demás minijugos. Aquí no alcanzamos el de oro. Así que... Ya todos tratan de llegar. Uy, esos casi llegan. ¿Quién llegaron? No. Va a llegar la mundos. Ya lo agarraron. No estamos logrando agarrar ninguno. No pueden ser. Todos ocupan seis. Ahora vamos a descontentarnos del oro. Vamos a descontentarnos. Porque... Y que ganamos uno. No puede ser que nos esté complicando tanto este. Ya recicaron dos. No llegamos. No sé qué queda aquí el dos. Vamos a subir aquí. De hecho que llegamos a este. Llevan dos. De hecho que nos gana este. Y aquí llegamos al otro. Estaban tres. No se preocupan. Se preocupan nada más. ¡Ay! No me agarres. Solo va a llegar el de oro. Así es. Llegamos a este. Vamos a cuatro. Nos faltan dos. Vamos a ir al otro. Vamos a ir al otro. No, a mundos. A mundos. A mundos. A mundos. A mundos. A mundos me lo gana. Aquí hay que ir cayó uno. Aquí no cae ninguno. No puede ser. Ahí cayó uno de oro. Pero los de oro como que ya no nos vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando dos. Ahí está. Lo vamos a buscar. Gracias al que nos movió. Lo vamos a llegar al de oro. Que ese creo que era cinco. Si no me equivoco. O cuatro o algo así. Así que ya con eso clasificamos. Ya aseguramos. Estar creo que. En la semi. Semifinal. Si no es en la final. Es en la semifinal. Aquí ya se lograron clasificar más. Ya entraron un poquito más a la presión a ellos. Ya nosotros estamos libres de eso. Ya son los que se deben de preocupar. Porque ya solo quedan tres lugares. Ya son pocos lugares. Pero también hay muchas personas que tienen pocos puntos. Ya nada más queda uno. Ah, no quedan dos. Y ahora sí queda uno. Yo creo que se ha logrado clasificar este. Que es el que tiene cinco de seis. Ah, no. Le eché la sal. Él no se logró clasificar. Así es. Me dio un dieciocho. Aquí voy a escuchar. Voy a escuchar algo. No sé si se lo logren escuchar, pero. Ya. Nada más escuchando algo rápido. El gira-gira aquí no lo logramos clasificar. Vemos como que por esos obstáculos se elimina rápido a la gente. Como que la gente peleita. No le haya los modos estos. Así es que. Así es que. Esperemos que al haber dicho eso. No seamos de esa. No seamos de esa. Esa parte. No seamos de esa parte de personas que se eliminan luego luego. Así que miren aquí hay que ir adelante. Avanzamos. Pasamos los obstáculos. Aquí lo volvemos a pasar. Es un poquito más difícil. Pero brincamos. Hacemos esto. Otra vez. Otra vez. No se ha eliminado a nadie. Se me empieza a preocupar. Ya se eliminaron. Eso es todo. Ya quedan pocos. Aquí resumenemos un poquito. Más más que nos da. Aquí volvemos a retroceder. No nos da. Y avanzamos. Avanzamos. Brincamos. No nos da. Otro brinco. Otro brinco. Ya solo queda que terminen dos. Uy, 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 uy. Aquí queda resacer tantito. Uy, no puede ser. Todo por andar de hablador. Fuimos el último a eliminarse. Ese maldito ventilador no lo vi. No sé cuánto llevo grabando. Creo que alcanzamos a jugar una última. Se acuerda una última. Pero ahora sí es la ultimísima. Estuvimos tan cerca. Estuvimos en la semifinal. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Ahora sí, una última. Y se acaba esto. Déjenme buscar algo que tengo que... De lo que se busca partida. Aquí le sigo hablando. Pero tengo que buscar algo. Ya, ya lo encontré. Es algo que tenía como a la mano, pero... Tiene que ir por él. Vengo, lo conecto y ya está. Voy a empezar también 7. Ok, 56 personas. 57. Ay, amigos, como han visto los videos. Estoy viendo las noticias de Dembélé. Para el que no sepa lo de fútbol. Dembélé es un jugador. Bueno, se dice jugador, pero... La verdad se la ha pasado lesionado. En esos años que ha estado en el Barça se la ha pasado lesionado, pero... El Barça lo quiere renovar. Dembélé está pidiendo más dinero. Estoy viendo ahorita esa noticia. De cuánto pide. De por qué no ha renovado. Y la verdad yo diría que el Barça ya debería decir que... Que siempre no lo quiere. No mames. Uy, alcanza vamos a brincar acá. El Barça debería decir que... ¡Ay! Ah, es que deberían hacer balance. Lo tenemos aquí que clasificar. El Barça va a decir que siempre no lo quiere. Porque lo que está pidiendo, lo que está haciendo... Es una persona que no quiere seguir aquí en el club. Que por más que lo que dice que sí quiere... Le voy a mostrar un poquito de... De respeto. Porque siempre se lo apoyó. Siempre se le... Da sus lesiones. Y por la verdad lo que está haciendo es que no va. Aquí vamos por el medio. Seguimos viendo por el medio. Nuestra cosa no nos da. Esta no me gusta. Porque hay que esperar a que esta cosa se quite. Aquí pasamos. No logramos llegar. Esperemos que desde aquí sí. Desde aquí sí se logra llegar. Se brinca por cualquier cosa. Hay que... Hacer una plancha. Vamos por aquí. Brincamos en este. No mames. ¿Por qué no brincó? No lo sé. Quedan pocos lugares. Hasta quedan 40 personas para clasificar. Vamos por aquí. Hacer una plancha. Me gusta más el lado derecho. Por el lado derecho. Aquí quedamos un poquito por aquí. Espero que sí logramos clasificar. A menos que las demás personas... Que del otro lado vayan como 50 huellas. Pero ya logramos clasificar. Vamos a... Mucho menos podemos entrar a alguien. Aquí está el... Aquí está el... Aquí está el... Aquí está un solo clasificárselo luego. Ya me lo hice clasificar. No tengo que saber como que agarrando. Pero tampoco quería despedir a este lado. Porque se veía como que vayan con la gente. Aquí se le está pegando. Le está pegando. Un juego que me gustaría traer sería uno de luchas o uno de carreras. Así como en la WWE o el de UFC. Y de carreras. No sé cuáles estén aquí. No sé cuáles estén para el play. Cuál les gustaría. Cuál me recomiendan. También el de Spider-Man Miles Morales. Es algo que quiero traer. Porque no lo he jugado. Lo ocupo comprar. Pero... Una vez lo compro y lo voy a empezar a subir. Porque es un juego... Porque el Spider-Man del... El normalito. El primero. Se me hizo un juego muy bueno. De mis favoritos para play. Luego... Se salieron el de Miles Morales. Este todavía no lo tengo. Digo, lo compro. Lo voy a comprar. Lo jugamos aquí. Lo jugamos o lo subimos en el canal. Y está... Van a sacar el Spider-Man 2. Que es donde va a salir Venom. Que también es el que quiero jugar. Flota, flota. Ya lo jugamos este. Ya logramos clasificar. Esperemos que también se clasifique. Hay que esperar aquí. Hay como les decía el del Spider-Man 2. Y también es algo que quiero jugar. El de Miles Morales. Y el otro. Que es el nuevo que van a sacar. También lo vamos a... En cuanto lo consigan. En cuanto lo compre. Lo saquen y lo compre. Lo vamos a crear aquí. Vamos a ser... A tratar de ser de los primeros canales. Y subirlo. Y aquí tenemos esto. Y una vez conseguido. ¿Dónde estamos nosotros? Vamos a tratar de ir otra vez a la ruleta de... A la derecha. Porque se ve que es como... Se ve como que era el más fácil. Vamos. Brincamos aquí. Los wees me tiran. Me vuelven a tirar. A ver si caemos aquí. Hacemos esto. Ya estamos aquí. Aquí no sé por qué me dio. Si esto me estaba cubriendo. No sé si no se maneja... Si no se maneja así. Pero esa cosa me estaba cubriendo. No puede ser. Aquí no se ve como que está difícil de practicar. No hay que hacer plancha. Porque si no no nos podemos mover. No. Me voy a tirar. 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 Casi. También hay que estar pendientes del ventilador. Porque... Ya nos tiró una vez. Ya logramos practicar. Pero no. No lo hay que darlo por buena. Nos movemos por aquí. Vamos aquí. Y ahora sí vamos a lograr. No puede ser. Vamos a ver si con esta cosa que nos aviente. Que nos aviente, dicho. Ahora sí lo vamos a practicar. Empezaron a entrar un poquito los nervios de... De no... De no lograr practicar. Porque se veía como que ya se nos estaba complicando. Miren aquí yo quiero tener... Esa parte de abajo se ve chistosa. Así que yo la quiero. Ahí vamos a ver si. Ah no creo que se vea chistosa. Esa parte se vea fácil. Está luego, luego. Creo que lo difícil era mantener el equilibrio. Con que te pusieras en medio ya estaba. Estoy viendo como les decía. Las noticias del Barça. De las palancas. De todo eso. De las palancas económicas. Que se están activando. La renovación del... De Dembélé. Que yo espero que ya no renueve. Yo espero que se le quite ya su oferta. Que tenían ahí de la renovación. Sobre la mesa. Y se la quiten. Que ya se vaya buscando otro club. ¿Y qué más estaba viendo? Ah y lo de los nuevos fichajes que pueden traer. No sé si ustedes saben. Pero los fichajes que pueden traer son como Lewandowski o así. No sé si quieren que les traiga el FIFA también. Hablando de eso. Hablando de... De fichajes. Hablando de fútbol. Si les gusta el contenido de FIFA. Voy a subir un video para... También para... Para ver qué tan buen recibimiento tiene en este canal. Aquí no empezamos con cola. Así que hay que ir a buscar una. Aquí encontramos una. La quitamos. Uy, aquí me la pueden quitar. No sé por qué no se me evitó. No me la quité ese güey tampoco. He que ir atrás de este. Vámonos. Uy, me la logró robar. Se la robo. Ahora vámonos por acá. ¡Ah! Ya no se lo logró quitar ese güey. Hay alguien aquí por con cola. Ese que se ha caído. Vámonos. Este es mía. ¡Hey! Se la quitaron. Me fui a propósito por ahí para que se lo lograran quitar. Para que lo vieran. Y se les trajeran de mí. Quítate, quítate. Ándele. Uy, me la roba. ¡Párate, rápido! Vamos a ver si ahorita agarramos a alguien así. Que como que esté medio distraído. Ya faltan 40 segundos. No manches. Hay que ir a ponerse las pilas. Aquí no encontramos a alguien. ¡Ah! Este nos hizo un hilo. Este hilo. Ahora quitamos este. Vámonos. Hay que aguantarla pocos segundos. ¡Ah! Aquí es un hilo. Se me choco con eso. No vamos a aguantar nada. Hay que ir detrás de alguien. ¡Uy! Aquí casi traquito. Me la robaron a quitar a alguien. ¡Ah! Se nos pasa por aquí. Hay que ir a un hilo. Hay que ir a un hilo. Hay que ir a un hilo. No. Es mía. ¡Unos... Muchas gracias por estar aquí, por ver el video. Ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo, comenten. Todo es gratis. Por aquí les estaré dejando un poquito mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.